Hoy nos acompañan, le visito bonito, y este pendejo Y bueno, recuerden, a los niños se les debe dar la atención por igual No deben de darle más atención a uno que al otro Vete para allá, mon grosso Y bueno, primero que nada, pues necesitan llevar a los niños a un lugar donde cuenten con juguetes Y se puedan entretener Erwin, ¿qué coño estás haciendo? Pinche niño pendejo, por algo está desadopado